Se cumple un mes del estallido social en Colombia En una acción de rechazo a las reformas que se estaban realizando por parte del gobierno Para que se detuvieran los asesinatos, a los líderes sociales, a defensores de derechos humanos Y a cientos de personas en el territorio que habían firmado por la paz Cuando hablamos de gobiernos alternativos, lo primero que podría decir es una larga lucha Por cientos de años, algunas veces nos dicen que somos exagerados cuando hacemos este análisis Pero tiene que ver inclusive con periodos pasados en 1492 cuando hubo la invasión europea, española En toda nuestra región, y ahí se impuso una cultura sobre otra Tiene que ver por ejemplo con la manera de cómo se fundó la república de Bolivia Cómo se fueron construyendo las desigualdades, las exclusiones Y tiene que ver con toda esa historia de opresión De lo que son las propias poblaciones, las culturas, los pueblos, las naciones indígenas originarias Los campesinos, los trabajadores, etc. O sea, cuando se piensa en gobierno alternativo, se piensa en este conjunto De injusticias, de opresiones, de desigualdades, etc. Colombia, tierra querida, día no es de fe y anemonía Al pueblo lo están matando, himno de injusticia y agonía Ahora somos las...